para tener un buen trabajo es necesario tener una buena educación en sólo dos años tú puedes obtener un diploma en alguna especialidad que despierte tu interés como lo es cinematografía soldadura plomería herrería computación o repostería y una beca legislativa de la lotería puede ayudar a que esto suceda y